Voy a dejarlo, lo que no bajes, quédate el contragolpe a vos Quédate el contragolpe Puta, yo la pedí de ir mal Quédate el contragolpe, quédate Uff, se voló por ahí a mi Y ahí le llega la ayuda Quédate, quédate en el contragolpe, ya Mandájela a este jugador, mandájela a este jugador Ahí está Se quedó parado el portero Fue el preludio Y un gran anotación Y el arquero, nada pudo hacer La verdad que fue un tiro muy fuerte Una precisión justa Y a media distancia, como le gusta a todos Puta, uff No, por ahí dejarlos Se van a desesperar porque le voy a jugar con la defensa La defensa va a jugar nada más Esa pelota que va por la banda Se lamentan los jugadores Mientras no nos hagan un paso filtrado largo No la vamos a jugar bien Pero si ya se hace un paso filtrado Si ya se hace un paso filtrado Ahí en la rechazaron fuerte Y acaban de perder la pelota Quíjole puta loco Bien, esta buena es el cambio de meta Es el cambio de Eso va un buenísimo Ahí está loco Gol Está tumbado Increíble que le estamos ganando Y acá tenemos otra repetición de esta lucha Mano a mano con el defensor Ya van a poner cagado Ya van a poner cagado En función del fútbol Madre en esa larga carrera Para anotarlo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Dejalo Dejalo, no correr No correr Dejalo Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol Una jugada de ataque interrumpida Tapó bien la defensa Maravillosa extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando su equipo Es importantísimo Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Cuidado que pueden terminar en gol A sacar desde el fondo ahora Dejame, la voy a pedir Yo te la mando Oh, la mando ahí Te la mando bien Por el cuerpo para protegerla Si va a tener una para meter un centro ¿Qué sirve es esta, señor? Está bien Está bien Ahí lo hizo filtrado Lo posee Ahí lo mató Hay muy poca gente atrás Tengo paciente jugar con fuego Atentos Esos pases filtrados Son unos matadores Será el córner que provoque la igualada No puede hacer uno nada con ellos Ahí cuando los hacen largo Tsunami de oportunidades en el área Llegó la voz al área Y la rechazan Y así le pega la pelota Gol A este equipo no le vamos a poder ganar Nosotros Están haciendo buenos goles Un tiro de esquina magnífico Es que ya miré los dos goles Los dos primeros goles que hicieron No, que juegan demasiado bien La verdad que fue un disparo muy fuerte A media distancia ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano Fue un golazo Y la pelota amarita Llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Va para dos puluches Papo es posesión Salud Salud pelota Chau Va a jugar por el costado A la pelota larga Y parece que va a llegar ¿Qué? Que piega te ha salido Que piega el gol te ha salido Machuco el travesaño 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Oh, está cambiando de vato, loco Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más De que esto se convierte en una vergüenza Para el rival Es dejarlo Es dejarlo Que la defensa se divierta con ellos Esa es buena pelota Ojo Qué puta loco Que la pija En el partido Y ese nervioso puta Está echando dos goles He echado dos goles Llava No lo voy a dejar Voy a tener que bajarlo Porque le pega demasiado bien Este es un partido Para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Construoso González González Enorme pase Para que su compañero Que evidente Han cedido la posesión Pégale, pégale la meta El señor referí que nos dice que hemos terminado la primera parte Más con eso dirían de mi pueblo 3 a 3 3 a 3 van a ver verbo y goles Ellos lo han tenido Ellos lo han tenido mapa Es que son 5 contra 2 Y son 2 los buenos Ahí Los que son mejores Las puras penas Y los locos Los de nosotros Han sido buenos Fabricados Si no No le hubiéramos hecho nada El equipo Pero voy a bajar Mejor no me voy a quedar No me voy a quedar Tú solo tenés que jugar Con la delantera Me voy a quedar abajo yo Muy bueno el robo de la pelota Hasta haz tú solo Porque yo no voy tú solo Manda el mano de la trama Atento a que se viene No Está buena Llega la ventaja Tendrán con esto la tranquilidad Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar Con este resultado Tengo que bajar Porque el vato Que está dirigiendo Le pega con todos Los jugadores En ese punto de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad De otro Buen disparo Buen cruce Tiro de esquina A ver si lo empatan Deciden jugar En corto el córner Y se va la pelota Brasaca de arco González Voy a hacer cambio Voy a hacer cambio Brillante cambio de juego Uy Que bien Siguen tocando Las pelotas Por bajo Por bajo Tengo un poco Una cátedra De fútbol Y le van a hacer Un chucho Venían armados Se viene en el juego Pero han perdido el balón Y estoy cansado Todo bueno Mira que juega con este Y te vas arriba Juega con este Andate para arriba Andate para Ven el triángulo No fregué lo que lo estás Aguando de Miojo Y señores El arquero Achicó Se la picaron Por encima Y le salió La jugada Perfecta Ahí se le fue la boncha Magnífico Qué pire pase de eso Te hubieras hecho Para atrás Te hubieras hecho Para atrás Y le hubieras pedido Cuando se vean así Atento Buena intervención Del arquero Está bueno Se están llevando Un premio Mario Que estaba muy lejano Imaginarse Que podían conseguir Lejos Estaba de su pensamiento Pero realmente La realidad Lo ha transformado En una victoria Importantísima Estás superando Fácilmente La marca Cuando no estás Para entrar En el partido Es que no entran Estas pelotas Si, todo lo que es Si le echas Si le echas Otro gol Lo matas Los cooperos Está bien Así como estamos Sí Turner Algo de bueno Venía mostrando En la edificación Del juego La perdieron Puta La perdieron Como regalan Una pelota Así, por favor Era buena La intención Pero les cortan El balón No parecía Para tanto El árbitro dejó Seguir Ahí te va Ahí te va Ahí te va Uuuu Parece que he confundido Los colores De la camiseta En 20 minutos Se termina todo Va pues posesión Salud Salud pelotas Chau Uy Percadita La pedí ahí A la oportunidad Que tiene Para mandar El centro Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Date 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 Atento Que se viene La contra Puta La mandé Muy duro No la mandes No la mandes En medio No la mandes En medio Transporta Bien El balón No la mandes En medio Ahí 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 Si no se hubiese Cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Se viene Saque de manos Turner Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta Se dio Corta bien Esa pelota En 10 minutos Se termina Todo Y que bien Loco Te fuiste Hacer el sándwich El quiebre sándwich Ahí El quiebre cintura Derruba la pelota El rival Muy bien Por la defensa Fácil Recuperación Del balón Atentos Que se viene Tiro libre González ¿Quién le enseñó A jugar A este chico El mágico? Ojo Con este pase Y ahora Se metió Justo a tiempo Otra buena Pelota Este chico Está iluminado Ahí le están buscando El mágico González Dice ¿Quién es El salvadoreño Es ese Va loco Ahí va Un perro El mejor De Centroamérica Valor El mágico ¿Bones o González? No regala una Partido demasiado rápido Ha quedado En posición adelantada ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Tú? ¿Será que se mira el gol ojo? ¿Qué es loco? Interceptando el pase Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Pégale 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 Le queda A estos jugadores De haber cumplido Con el gran Cuántos goles Echate Tres Echate Va Muchísimo El trabajo De la pre-temporada La verdad Que han acertado En la jugada Hoy